Seguramente muchas de las cosas sobre las que les voy a hablar, si las hubiera prometido en campaña en el 2015, no me hubieran creído. Creo que tienen ese valor, el de haber sido imposibles o impensables hace 3 años atrás. Nosotros tenemos hoy un déficit fiscal que arrancó en el 1.1 del producto y que hoy está en el 0,7 en el presupuesto 2019. La inversión pasó del 5.2 del presupuesto al 8% del presupuesto, se duplicó. Nosotros hemos invertido en estos 4 años de gestión en obras el equivalente a lo que el gobierno de Scioli invirtió en 8, en miles de millones de dólares. Y en relación a los impuestos, aún en este contexto de dificultad de transferencia de gastos a la provincia, hemos bajado el impuesto distorsivo de ingresos brutos, y acá se ve la curva, de acuerdo al consenso fiscal del que fuimos parte en el año 2017, devolviéndole al sector privado unos 33.000 millones de pesos entre 2018 y 2019. Bajamos el gasto corriente, subimos el gasto en obras y redujimos los impuestos. Hicimos esas 3 cosas y nos hicimos cargo de la mayor parte del ajuste que se pidió a las provincias en el último presupuesto nacional. Sin esa transferencia de subsidios que asumimos el año pasado, la provincia hoy tendría superávit primario, tendría déficit cero. Gracias. 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 Gracias.